100 nombres para Main Swain Cuervus Homo Sex Swain Cuervo Negro Cuervo Rojo Suenistático El Pájaro Loco Agitando al Pájaro Vir Friel Vulture Man Lucius Malfoy Hombre Cuervo Lord Cuervo Señor Cuervo 100 almas Carreo Buf Beatrice Plis 50 Cuervos de Swain Cuervo Negro Amante Buitre Hombre Buitre La Paja Demoníaca La Malo Roja La Malo de Scioli Perdí mi brazo Cuervo con Almas Vladimir 2 Te Observo Bebé Pájaro Demoníaco Cuervo Demoníaco Brazo Demoníaco Sura Sauron Lord of Chain Gran General Trifarix No Soy Bastalla Edgar Allan Poe Ur Swain Twin Swain Tirano La Rosa Negra Van Irelia Revert Swain Battle Mage Visión Imperial Mano de la Muerte El Maestro Táctico Crow Game Not a Crow Don Reboot Fab Hand Dart Swain Ampute Beer Grey Totality Swain Beardami Red Right Hand Condorito Cuervito King Cobra Hijo de Pu- Bruce Swain Ravenous Ocock Readeron Vision Biogook Enemy Has Been Swain Swain Stalin Joseph Swain Kotagulan Bird Souls Fells Bad Birdad Rubik Swain Cuervo Tinelli Q Amele My Bird Is Opi Pájaro Con Hambre Blood Raven Corvus Corax El Cuervo Y La Zorra Mal Agüero The Raven Cycle Dame tu alma bebe Cuervo De Seis Ojos Loro José ¡Gracias!